en este vídeo vamos a comparar el google pixel 7 con el iphone 14 y es que estos son dos equipos que prácticamente son competencia ya que son teléfonos que salieron en el mismo año y además ambos son gamas altas versiones normales es decir versiones no pro así que básicamente si tú quieres saber cuál es una mejor opción entre el google pixel 7 y el iphone 14 en 2024 te recomiendo que te quedes en este vídeo esto es egetec plus y vamos a empezar ya mismo con esto y antes que nada si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas y como también me ayudaría bastante si dejas tu like y bueno comenzando con el iphone 14 este teléfono actualmente lo puedes encontrar recondicionado por alrededor de los 500 550 dólares aunque completamente nuevo aún cuesta 700 dólares mientras que por otro lado el google pixel 7 actualmente ya lo puedes encontrar recondicionado por menos de 300 dólares incluso por 250 247 aunque completamente nuevo aún cuesta 450 500 dólares así que como vemos en este primer apartado que es el apartado del precio el google pixel 7 es un teléfono más económico considerablemente más pero bueno comenzando con el iphone 14 este teléfono tiene un diseño prácticamente igualito al iphone 13 y también muy similar al iphone 15 lo único es que no tiene la isla dinámica en la parte frontal pero el resto es bastante pero bastante similar mismo módulo de cámaras pero si cristal brillante en lugar de cristal mate pero tenemos cristal mate en el módulo de cámaras así que como tal bastante similar y como estamos hablando del iphone 14 normal entonces es un teléfono relativamente compacto con un peso de 172 gramos y además este es un teléfono el cual obviamente viene con certificación ip68 contra el agua del polvo y también carga alámbrica vía magsafe por otro lado el google pixel 7 viene con un diseño bastante similar al del google pixel 8 solamente que con un módulo de cámaras un poquito más pequeño como tal es un diseño bastante discreto elegante en este caso pues es bastante diferente al del iphone 14 porque tenemos los bordes más redondeados y para este teléfono también estamos hablando de un diseño premium muy bien construido con cristal pulido en la parte trasera y aluminio en los costados y en este también tenemos certificación ip68 y cari alámbrica y acá también estamos hablando de un teléfono relativamente compacto aunque no tanto como el iphone 14 y con un peso de 197 gramos en el diseño pues simple y sencillamente son teléfonos completamente diferentes así que ahí tú eliges en base a cuál te guste más aunque lo que sí es cierto es que el iphone 14 es un teléfono considerablemente más ligero en el apartado de la pantalla el iphone 14 viene con un panel de 6,1 pulgadas a resolución full hd plus o bueno ligeramente por encima 1170 x 2500 2 píxeles aproximadamente 1.5k con 460 píxeles por pulgada y bueno es una pantalla bastante buena de tipo super retina xdr o led con hr 10 w vision 800 nits de brillo y 1200 nits de brillo máximo de pico y una superficie útil frontal del 86 por ciento lo malo que tiene esta pantalla es que primero que todo el nivel de brillo si es bueno pero no es el mejor del mundo y además tiene tan sólo 60 hercios de tasa de refresco mientras que por otro lado el google pixel 7 viene con un panel de 6,3 pulgadas a resolución full hd plus de tipo amoled con 90 hercios de tasa de refresco hr 10 plus 1000 nits de brillo máximo y 1400 nits de brillo máximo de pico y bueno en este caso la verdad en el apartado de la pantalla gana por poquito el google pixel 7 porque tiene un nivel de brillo ligeramente superior y además una tasa de refresco más alta que sí es cierto que el google pixel 7 por un lado tiene más marcos ya que la superficie útil frontal es del 84,9% y además la pantalla como tal pues es una amoled barata tras que en el iphone 14 estamos hablando de una pantalla bastante premium aún así en temas de tasa de refresco y nivel de brillo el google pixel 7 sale ganando en el apartado de la potencia el iphone 14 viene con el apple a 15 bionic con 6 gigas de memoria ram un procesador bastante pero bastante potente que de hecho ni siquiera es tan diferente al a16 bionic que tiene el iphone 15 así que en cuanto a nivel de potencia la verdad es que es prácticamente impresionante a ver tampoco estamos hablando del procesador más potente del mundo porque ya existe el a16 y el a17 pro sin embargo es un nivel de potencia más que suficiente incluso para usuarios exigentes y para que te hagas una idea este procesador da aproximadamente un millón trescientos mil puntos en las pruebas de rendimiento en antutu por otro lado el google pixel 7 viene con el google tensor de segunda generación con 8 gigas de memoria ram y almacenamiento interno de tipo ufs 3.1 un nivel de potencia más que aceptable y más que suficiente para la mayoría de usuarios sin embargo no es lo más top del mundo y en ese apartado la potencia claramente sale ganando el iphone 14 si es cierto que tiene buenas funciones de inteligencia artificial este procesador google tensor pero en temas de rendimiento puro y duro para juegos editar vídeos y etcétera y también como tal para que el teléfono vaya más rápido con el tiempo bueno más bien que el teléfono mantenga su rapidez con el tiempo el iphone 14 simple y sencillamente es mejor en este apartado en el apartado de las cámaras tenemos un sensor principal de 12 megapíxeles con focal 1.5 acompañado de un ultra wide de 12 megapíxeles con focal 2.4 y grabación de vídeo hasta 4k de 60 fps y funciones tan interesantes como el modo de acción que básicamente permite una estabilización bastante brutal y también tenemos el modo cine hasta 4k 30 fps y en la cámara frontal tenemos un sensor de 12 megapíxeles con focal 2.4 que también graba hasta 4k de 60 fps y tiene también el modo cine la verdad es que estas son cámaras que son bastante top de hecho actualmente es de las mejores cámaras no pro a ver obviamente las del iphone 15 son un poquito mejores pero tal y como lo dije son un poquito mejores no se nota tanto la diferencia y el iphone 14 en cuanto a cámaras sigue siendo demasiado top en el google pixel 7 tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles estamos hablando de un sensor de samsung bastante bueno con focal 1.9 y está acompañado de un sensor ultra wide de 12 megapíxeles y acá obviamente también tenemos grabación hasta 4k de 60 fps y la cámara selfie es de 10.8 megapíxeles con focal 2.2 la cual también graba hasta 4k de 60 fps y bueno la verdad es que en este apartado ambos son bastante pero bastante buenos y si bien ambos teléfonos son versiones no pro da muchísimo la talla en este apartado de las cámaras pudiendo darnos un muy buen nivel de detalle y fotos bastante luminosas pero sin embargo en algunas cosas gana el iphone 14 por ejemplo en la grabación de vídeo también en ciertas fotos sale un poquito más natural pero por otro lado el google pixel 7 en momentos tiene mejor nivel de detalle también el nivel de las fotos nocturnas me gusta un poquito más en el google pixel 7 sin embargo como tal que sepas que ambas cámaras son buenísimas pero por ejemplo para grabar vídeo y para subir contenido a redes sociales el iphone 14 sin duda alguna es mejor para ese tipo de uso y bueno pasando ahora al apartado a la batería tenemos 3279 miliamperios hora en el iphone 14 con 25 watts de carga rápida una batería que si bien suena bastante pequeña y de hecho si es una batería pequeña pero que dura bastante bien pudiéndonos dar entre 7 a 9 horas de pantalla sin ningún problema aunque eso obviamente en caso de que la batería esté en óptimas condiciones porque si lo compras recondicionado y la batería está ya muy desgastada pues ahí obviamente no te va a dar esa buena experiencia por otro lado en el google pixel 7 pasa algo similar y es que tenemos una batería de 4355 miliamperios hora en este caso con 20 vatios de carga rápida y 20 vatios de carga alámbrica así que ambos teléfonos tienen en común el tener baterías correctas con niveles de carga rápida bastante mediocres aunque en mi opinión la del iphone es suficiente y la del google pixel pues sí que es un poquito mejorable batería el google pixel 7 es un poquito mejor que el iphone 14 sin embargo no tanto como te lo imaginas porque si tiene una batería de más de 1000 miliamperios hora más grande pero aún así créeme que la diferencia en cuanto al nivel de batería no es demasiado pero si cabe recalcar que el google pixel 7 si tiene mejor batería que el iphone 14 pero no por demasiado y además también depende mucho la condición en la que la batería esté en el apartado del software en el iphone 14 tenemos ios 17.3 es decir la última actualización está 100% actualizado mientras que el google pixel 7 tiene android 14 así que ambos equipos están 100% actualizados y a ambos equipos les quedan un montón de años más de actualizaciones así que la verdad con ninguno de estos dos teléfonos te ves de preocupar de cuánto te va a durar en el tiempo aunque debido a que el iphone 14 es considerablemente más potente verdad es que para darle un uso de varios años yo elegiría el iphone 14 pero aún así al google pixel 7 también aún le quedan muchísimas actualizaciones y bueno cual comparar iphone 14 o google pixel 7 sinceramente ambos son muy buenos equipos pero en cuanto a relación calidad precio sin duda alguna me quedo mil veces con el google pixel 7 muy buena cámara buena pantalla buen rendimiento es como tal un teléfono bastante bonito resumen un telefonazo por un precio de 250 300 dólares o incluso si lo quieres completamente nuevo un precio de 450 dólares mientras que el iphone 14 si es buenísimo es un equipazo pero sinceramente no es la mejor opción ya que cuesta 700 dólares nuevo yo personalmente no pagaría 700 dólares por un iphone 14 y si recondicionado está más barato pero por ese mismo precio que puedes encontrar un iphone 14 recondicionado te puedes comprar un iphone 13 pro recondicionado y en mi opinión ese iphone 13 pro es considerablemente mejor que el iphone 14 así que bueno gente esto fue todo por el vídeo y no olviden dejar su like y dejar su opinión en los comentarios y ahora sí me despido mi gente nos vemos en el próximo vídeo y comenta cuál te comprarías tú y por qué